Para qué me hace llorar, si no ves cómo me quiero, para qué me hace llorar, si no ves que más no puedo, si no nunca no me había llorado, ni menos del dolor, si no nunca nunca me había tomado, ni menos por un amor, por qué me hace llorar, si no ves de mí, si sabes muy bien, que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, algo saber de ti, sepa que hoy tomé, que hoy me emborraché, por ti. Si no nunca, nunca me había llorado, ni menos del dolor, ni nunca, nunca, nunca me había tomado, ni menos por un amor, por qué me hace llorar, y te burlas de mí, si sabes muy bien, que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, algo saber de ti, que sepa que hoy tomé, que hoy me emborraché, por ti. ¿Vamos con la segunda? Ahí estaba ya. ¿Cuál es la segunda que vamos a incluirle a la gente del canal de YouTube, para que Dani pues salga? Dani, decime desde cuándo estás cantando, porque esta tu guitarra es nueva, la que tenías primero, era una más antigüita, a ver, platicuemos dónde, de dónde es Dani, él dice que es de Mazate, luego que es de Reu, luego que es de Cuatepeque, que de la capital de Quetzaltenango, que de Cica, en fin, ¿de dónde eres Dani? Yo soy de Reu, de San Andrés. ¿De Reu? De San Andrés. Ah, sí. Yo vivo aquí. ¿Y cómo fue que te viniste a esta tierra amada que se llama Quetzaltenango? ¿Cuánto de mi familia se vino para acá? Ah, se vino tu familia, ¿qué número de familia eres tú? ¿Eres el primero, segundo, tercero, cuarto de los hermanos? Yo soy hermano. ¿Tú eres qué? Hermano. ¿El qué? Hermano. Por eso, pero eres, ¿qué número de hermano en tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? El primero. Ah, ¿tú eres el primero? Cuatro. El primogénito de tus papás. ¿Cómo se llama tu señora madre? Ella se llama Amalia. ¿Cómo? Amalia. ¿Te ha pedido Amalia? Amalia es aquí. Ah, bueno. ¿Y el apellido de tu papá? Él se llama Toto. ¿Cómo? Toto. ¿Y tú por qué te llamas Dani? Porque así me llamo Freddy Daniel. ¿Ah, sí? ¿Dani qué? Freddy Daniel. Freddy Daniel. Es el nombre artístico, ¿verdad? Freddy, ¿cómo te encontramos en YouTube? Como Freddy Daniel. ¿Ah, sí? Como Freddy. ¿Y en Instagram, cómo te encontramos? Como Freddy Daniel. ¿También? ¿Y en TikTok? Soy Freddy Daniel. ¿También? ¿También? ¿Ya es el mismo, en cualquier parte te encuentran? Ah, bueno. ¿Y en Facebook? Freddy también. ¿También? ¿Y en Fanpage? Freddy también. También Freddy Daniel. Muy bien Freddy Daniel. A ver, cantanos la última canción para que esto lo escuche la gente. ¿Y cómo pueden hacer para llamarte para que vayas a dar serenatas? Voy a cantar la última. Muy bien. Vamos. Vamos. Voy a cantar esa que dice. Te prometieron que te voy a olvidar, cuantas queridos y yo te superar. Soy herido, así me dejan, sabiendo que mañana quieras nosotros al altar. Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que salgo a quien querer, no podrás ser feliz con ningún voto. Sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor. Excelente Freddy, te preguntaba cómo hacemos nosotros para poder buscarte, llamarte, en qué número te llamamos para que llegues a hacer una serenata. No me sé, no me sé mi número. Ah, no sabes tu número. Sería cuestión que nos llames y todo, ¿verdad? Pero al menos cómo te pueden encontrar en Quetzaltenango, dónde te encuentras para que de esta manera digan. Tus calles, todos los lugares. Tus calles, avenida, porque te hemos visto en la democracia, en el parque, en la zona 7. Pero cuál lugar frecuentas más y a qué horas para que de esta manera digan. Ah, voy a ir a buscar a Dani, ¿verdad? Aquí. Aquí en la democracia. ¿Qué primera calle, segunda calle, tercera calle? ¿Qué avenida? Creo que por la 15, 16 y 17 avenida, ¿verdad? Entre cuarta, tercera y segunda calle. También por ahí, por la calle Rolvo Robles. Muy bien, Dani, ya para despedirte de la gente, ¿cuál sería tu mensaje a quien está practicando la guitarra? Porque, ¿tú recibiste clases o esto es nato que te viene a ti? Compré cursos para aprender a tocar la guitarra. Ah, compraste cursos. ¿Qué es lo más difícil para comenzar a tocar la guitarra? Aprender los acordes. ¿Aprender qué? Los acordes. Ah, sí. Dinos, ¿cuál es el do, re, mi, fa, sol, la, si de la guitarra? La buena, después de la... ¿Manda? De todo 50 a la hora. Ah, 50 a la hora. ¿De verdad a ver? Vamos con do. Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si. 50 que sales por hora. ¿Cuántas horas tengo yo que hacer para que de esta manera yo aprenda a tocar? Dependo. Dependiendo. Mi inteligencia. Muy bien, Dani. Qué gustoso saludarte. Te vamos a pagar. Vamos a pedir aquí a nuestra colega que nos sostenga aquí el teléfono para poder pagarle aquí a Freddy porque le dijimos, bueno, entonces, ¿hay algún descuento? Sí, digo, claro que para ti, Leopoldo, todo es gratis, pero yo le digo, no, hay que dejarle ahí para que de esta manera él pueda sentirse muy bien, muy apreciada su música. Y sobre todo, pues, muy apreciada la música y aparte que es apreciada, es una cuestión tan importante, ¿verdad, Freddy? Así que, de verdad que nos encanta ver cómo tocas, Dani. De verdad que éxito para ti. ¿Quieres tocar alguna última para los amigos de YouTube? Algo que siempre te caracteriza. Algo que siempre me caracteriza. La de tatuaje. Muy bien. Me alegro de mi felicidad, me alegro de mi apetición de tu orgullo. Me iré, lo que eres mi necesidad. Me alegro de mi corazón y que te olvide, no sé. Me alegro de mi corazón y que te olvide, no sé. Me alegro de mi corazón y que te olvide, no sé. Me alegro de mi corazón y que te olvide, no sé. Me alegro de mi corazón y que te olvide, no sé. Me alegro de mi corazón y que te olvide, no sé. Me alegro de mi corazón y que te olvide, no sé. Me alegro de mi corazón y que te olvide, no sé. Pero te llevo dentro de mí Muy bien, nos ha cantado el distinguido retalteco, ahora quetzalteco ¿Tu nombre me decías? Freddy Freddy, Freddy Daniel, ¿verdad? ¿O Freddy Dani? Freddy Daniel Freddy Daniel, muy bien Amigos nuestros, les ha informado Leopoldo Hernández, hasta pronto